Bueno, a todos, a un nuevo vídeo. Bueno, ya tenemos más datos sobre el lanzamiento europeo de PlayStation 4 y sobre todo, pues, el recuento mundial de lo que serían las PlayStation 4 vendidas. Recordemos que Xbox One solamente ofreció las primeras 24 horas y dijeron que habían vendido un millón de unidades y ya no han vuelto a declarar nada más por el estilo, a ver si hoy lo vuelven a hacer o cuando pase un mes o algo por el estilo. Pero por ahora, según ha declarado Andrew House, parece ser que han vendido 700.000 unidades en Europa y Australasia. Así que, bueno, la cifra parece ser que ha aumentado a 2.100.000 unidades vendidas mundialmente. Así que, bueno, ya sabéis, en 24 horas un millón de unidades en Estados Unidos. Aquí, desde el 29 hasta el 1 de diciembre, también se han vendido 700.000 unidades entre Europa y Australasia, como digo. Y, nada, pues las cifras están en 2.100.000 unidades vendidas en total, ¿no? Parece ser, porque esta mes ha sido vendiendo en Estados Unidos, lógicamente. No vamos a ser tan poco tontos ahora. Así que, bueno, así están las cifras de ventas. Y, bueno, ya sabéis que Sony pretende llegar a los 5 millones antes de que acabe el año fiscal. Así que, bueno, veremos a ver si lo llega a conseguir. Yo creo que van bastante bien las ventas. Yo estoy alucinando bastante cómo se han podido vender tantas. Yo pensé que no iban a llegar a más de un millón y medio de unidades o dos millones de unidades hasta final de año. Pero, bueno, parece ser que ya han llegado muy pronto. Y de Xbox One también debe rondar la misma cantidad. A ver si hacen alguna declaración de ver cuánto ya han vendido, o si se ha parado la cosa, o algo por el estilo. Así que, bueno, nada más, chavales. Esto ha sido todo y, nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!